Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de efectivamente, hice un poquito de clickbait de una vez. Bueno, de cierta manera sí, ¿no? Un negocio que está buscando emprender Tesla para hacer una integración mucho más vertical de su empresa. Entonces, ¿qué es una integración vertical? Ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿cuál es ese negocio de que estamos hablando? Esto fue un tuit de hace unos varias semanas atrás de Elon Musk. El precio del litio ha llegado a niveles de locura. Tesla podría tener que ingresar a la minería y la refinación directamente a escala, a menos que mejoren los costos. No hay escasez de elemento en sí, ya que el litio se encuentra en casi todas las partes de la tierra, pero el ritmo de extracción-refinamiento es muy lento. Entonces, nos encontramos con mucho litio y pues prácticamente la demora, la cuestión está en el refinamiento, el procesamiento del litio. Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente. Como el litio es el componente más importante de las baterías del carro eléctrico, pues efectivamente es el cuello de botella, es el cuello de botella que Tesla está experimentando en este preciso momento. Es en donde realmente se le dificulta producir más carros y eso pues realmente hace que los costos suban, los tiempos suban. Y así es lo mismo con las demás empresas de carros eléctricos. El litio, la extracción del litio, el refinamiento del litio es el cuello de botella que muchos señalan. Entonces, aquí hay unos precedentes. En el 2014, Tesla intentó sin éxito comprar una startup de litio por 325 millones de dólares. En el evento del día de la batería de Tesla 2020, el fabricante de automóviles anunció que ingresaría en el negocio de la minería, comenzando con una compra de concesiones de litio de 10 mil acres en Nevada. Entonces, sí, Tesla ya tiene inversiones en el litio como tal. El fabricante de automóviles planeó implementar un nuevo proceso para extraer y refinar el litio en un material apto para baterías. Entonces, está en venta, está buscando métodos de refinamiento de litio, por lo que tenemos entendido. Extraer y refinamiento. Sin embargo, dos años después de que Tesla, después de esto, Tesla no ha hecho nada con este anuncio. No hemos escuchado nuevas noticias. Entonces, mientras tanto, el precio de litio ha subido un 400% durante todo este tiempo. Desde el 2014, creo. No sé si durante cuánto tiempo, pero el caso es que se ha disparado. Aquí tenemos el día de ayer Bloomberg diciendo lo siguiente. Tesla está planeando una posible refinería de litio en la costa del Golfo de Texas. Entonces, lo que está haciendo tal vez Tesla es buscar poner no una minería, sino un refinamiento. Recuerda que el litio se encuentra. El EOS nos dice que de pronto la parte de extracción está. Pero lo demorado es refinar el litio. Aquí está el Golfo de México. Listo. Aquí está Cuba. Y bueno, aquí está México literal. Y este Golfo de México. Aquí está Cancún. Tal. Playa del Carmen. Tulum. En esta zona. En esta península. Y todo esto es el Golfo de México. Todo esto. Y aquí nos encontramos con Texas. Austin. Houston. Y aquí pues están viendo a ver si Tesla llega a poner la refinería de litio. Muy interesante. Bueno, eso es lo que están planeando. Poner una refinería. Entonces, este cuadro me pareció muy, muy interesante. Que dice lo siguiente. Las barras verdes son los países que extraen más litio. Y las barras azules son los países que refinan litio. Australia es uno de los países que refinan. Bueno, perdón. Que extraen más litio. Recordemos que primero, con las primeras reservas de litio, está Bolivia. Después Argentina. Después Chile. Pero en este momento el que extrae más es Australia. Me imagino que el que tiene más montado el proceso de extracción de litio. Después Chile. Porcelana. No sé qué sea. Argentina. A nosotros. ¿Qué es esa vaina? Eso. Esta traducción está increíblemente mal, güey. Dame un segundito. Show original. Porcelana. A China, güey. Le pusieron China. Porcelana. ¿Qué es esa vaina? Está Australia. Primeras de extracción de litio. Está Chile. De segundas. China. De terceras de extracción de litio. Argentina. De cuartas. De finalmente Estados Unidos. Y los otros. Australia extrae muchísimo litio. Pero la cuestión. Como le dice Luis Moss. Es el refinamiento del litio. Australia. Sí, refina. Pero no tanto. Está de terceras. Chile. Refina. Está de segundas. Pero el que sí refina. Harto litio. Es China. Eso es el caballito de batallas. Es China que puede refinar litio. Es increíble ver a Estados Unidos. La comparación de las gráficas. China. No sé si esto se dan toneladas. No sé qué sea. Pero tiene un millón. Estados Unidos. Ni llega a los 50 mil. Es que es una diferencia increíble. Esto. Es un poquito alarmante. Y también Estados Unidos. Pues que extraiga mucho litio. Comparado con China. Nada que ver. Es que no hay punto de comparación. No hay referencia acá. Tevla. Tevla. Bueno. Esto es un algo que joder. Si no mal recuerdo. Una entrevista. I'd like to. Once again. Yours. Entrepreneur. Center. The lithium. Refining business. The miners. Is relatively easy. The refining. Is much harder. Entonces está diciendo que. Me gustaría. Incentiar. Nuevamente. A los. Emprendedores. Que se enfocan en el negocio. La. Refinería de litio. La minería. Es relativamente fácil. La refinería de litio. Se vuelve más complicado. Y prácticamente. En julio. Dijo. You can. No te lo puedes perder. Es como una licencia. De imprimir dinero. Entonces. Este man. Se está enfocando mucho. En la refinería de litio. Está hablando mucho. Y. Lo que quiere hacer. Pues. Efectivamente. Aquí vamos a hablar un poquito de esto. Más. Más concretamente. Tevla. Considera construir. Una instalación. De refinación de litio. De grado. De batería. En Texas. Tevla. Está construyendo. Un área. En la condenada. Neusas. Para la instalación. De refinación. Refinación de litio. Si. Elige. El sitio de Texas. Tesla. Planea. Comenzar la construcción. De esa instalación. De refinación. En el cuarto trimestre. O sea. A finales del. 2022. O sea. Comienzan en el 2022. Y. Seleccionan en el sitio. Y terminarían. A finales del 2024. Dos años. Creando esa planta. De refinamiento. Refinamiento. El litio. Muy interesante. Porque. ¿Cuál es la cuestión acá? La parte más importante. Desde un carro. Eléctrico. Ya sabemos. Son las baterías. Porque es como el motor. Y para crear ese motor. Es decir. Las baterías. Se necesitan. Muchos componentes. Entre ellos. Uno de los más importantes. Es el litio. Que hay poco litio. Porque. Pues hay mucho en el mundo. Pero no se puede. Refinar. Tan rápido. Entonces. Hay muchas soluciones. Por ejemplo. Red Bull Materials. Recicle el litio. Y las baterías usadas. Y demás. Empresas. Están buscando la manera. De innovar. En su proceso. De refinamiento. Y extracción del litio. Entonces. Es un cuello de botella. Ese cuello de botella. ¿Qué es lo que hace? Hace que sea más caro. Los procesos. Y se demore más. Los carros. En crearse. Etcétera. Y. ¿Qué es lo que pasa? Si Tesla. Se comienza. A meter. En la parte de la minería. En el refinamiento. El litio sería una empresa. Muchísimo más vertical. De lo que ya es. Imagínate que Apple. No sé. Imagínate que los celulares. De Apple. Tenga litio. Tal vez sus baterías. Del celular. Del iPhone. Y Apple. Se ponga a invertir. A crear su propia. Minería de litio. Es una integración. Supremamente vertical. Porque va desde los. Desde las materias primas. Que son muy necesarias. Para la creación. De su producto final. Que es el iPhone. En este carro. En este caso. Pues el carro. Tesla. Y me parece. Es muy interesante. Que le esté. Enfocando. Tanto a la refinación. No a la extracción. Sino a la refinación. Del litio. Mira por ejemplo esto. Durante el webcast. De preguntas y respuestas. En vivo. En el primer trimestre. Del 2022. Nos compartió. Que el litio. Es responsable. De bastante. Valga la traducción. De bastante. El aumento de los costos. En las celdas. De la batería. Y por lo tanto. El factor de crecimiento. De costo más grande. Para Tesla. En este momento. Imagínate. Es el costo. Más grande. O sea. El factor determinante. Es el factor más importante. O sea. Si esto sube. El carro Tesla. Sube. Ya está. Entonces me pareció. Muy interesante. Tesla. El enfoque de Tesla. Si es que se lo llega a hacer. No es en la extracción del litio. Ellos. No se están enfocando. En la extracción del litio. Como por ejemplo. El crudo. O las personas. Aquí en Colombia. O en Venezuela. Lo que yo tengo entendido. Extraen el crudo. Del suelo. Del subsuelo. Y lo exportan a Estados Unidos. Para que lo refinen. Y Estados Unidos. Pues. Lo refina. Lo genera como. La gasolina. Y de ahí. Se lo vende. A Colombia. Y a los demás países. Entonces. Es lo mismo acá. Según entiendo. No se va a enfocar. En la extracción. Sino que se va a enfocar. En el refinamiento. Y quien es el que lleva. La cabeza aquí. De esta carrera. De refinación del litio. Es China. China. Lleva. Un. Buen. Nos lleva. Una buena ventaja. Realmente. Es que estos chinos. Saben. Para dónde es. Güey. Miren esto. O sea. Australia. Chile. Argentina. Y Estados Unidos. Combinados. No alcanzan. A tocar. Los tobillos. Del monto. Que refina. China. En. En cuestiones de litio. O sea. Estos cuatro. Los agrupamos. Acá hay. Aproximadamente. 500 mil. Acá hay unos 600. Pongámosle 700. Y. Y ya. Aquí. Alcanzamos. Y alcanza los 800 y medio. Pero ni. O sea. Nos queda un montón. Para alcanzar a China. En el refinamiento. De litio. Entonces. Yo creo que ese es el nuevo negocio. Que tal vez. Estás la estaba por ahí. Pensándola. Competeando con el tema. No la extracción. El refinamiento. El litio. Espero que te haya gustado este video. Ya sabes qué hacer si te gustó. Gracias por todas las vistas. Los comentarios. Los likes. De verdad. Muchas gracias. Y si quieres comenzar a invertir en bolsa. Clic en la descripción de este video. Encuentras un enlace de Telegram. Ahí hacemos clases. Esporádicas. Con mi mentor Greco García. Para comenzar a invertir en bolsa. Nos vemos a la próxima. Tal vez mañana. No lo sé. Y. Que tengas un excelente. Fin. De semana. Chau chau.